Cien años de Radio Argentina Hora 25 es un programa que yo hice en Rocampó de manera esporádica. Para mí era ser una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque yo en esa época dirigía un diario, era muy chico, yo lo había fundado a los 26. En esos años yo tenía 30. Y era como que a la mañana hablaba de política y qué sé yo, y a la noche recibía carta de amor, escuchaba música, no hablaba de política, nunca lo hice en esos tres años. Me encantaba hacer ese programa. Julio Cortázar, parte 1. ¿Cuál será la música que tenemos que pasar en un programa sobre Cortázar? ¿Charlie Parker o Sui Generis? ¿O Jimi Hendrix? ¿O tendrá que ver con todos ellos a la vez? Yo siempre decía en el programa una frase de Chioran, el filósofo, decía así, decía Habría que hacer un programa de radio para contar las cosas que uno nunca se atrevería a contarle a los demás. Y una noche, repito esa frase, y en el teléfono suena la voz de una mina que cuenta llorando que se había hecho un aborto y que nunca lo había contado. La Radio Argentina Un amor de 100 años